La amplitud de haz es muy pero que muy buena. La luz yo la estoy viendo ahora, desde aquí a mí no me deslumbra, puedo seguir viendo perfectamente lo que es. Hola amigos, quería mostraros este foco, este proyector LED, foco de 50 vatios. Bueno, la particularidad que tiene es que es súper fino. La verdad es que es muy compacto, 20 centímetros y medio exterior y la parte de arriba 18 centímetros con 8 más o menos. Tenemos, esta parte central es plástico y lo que es el LED va en la cubierta protectora, es como una especie de lente que entiendo yo que es para que abra más el foco. La capacidad de foco, el haz de luz es de 120 grados. Si medimos más o menos el grueso es 2 centímetros y medio, no tiene más. Lleva ya el soporte, el fabricante no envía tornillos ni nada para atornillarlo, pero bueno, eso tampoco tiene más historia. En la parte trasera lleva lo que es el cable, ¿vale? Un metro veinte de cable y bueno, podéis ver la diferencia entre este foco LED y el foco al que va a sustituir, un foco de 30 vatios que tenía yo, que estaba usando hasta ahora LED. Pero bueno, veis que la diferencia es abismal, aunque el tamaño es el mismo, la diferencia es abismal. Obviamente lo que es el enchufe no es impermeable, si queremos instalarlo en interiores no va a haber ningún problema, simplemente lo instalamos, conectamos al interior. Pero si queremos conectarlo en exteriores el enchufe tendrá que ir dentro de una caja estanca o si cortamos el cable para hacer un empalme, que el empalme se quede siempre dentro de una caja estanca para que no pase nada, ¿vale? El exterior es aluminio, es la unidad siempre más refrigerada, ¿veis? Tiene refrigeración por aquí, por aquí, por aquí y en la parte trasera lleva como esta parte también, también con refrigeración. Lo he montado aquí en el patio, más que nada pues para que, para ver el agua qué tal, qué tal aguanta. Ahí estoy tirándole todo el chorro de la manguera. Por mucho que llueve no va a llover nunca con tanta intensidad. A veremos si ha entrado algo de agua dentro de lo que es el plástico. Bueno, pues la verdad es que no parece que haya entrado agua ni nada y eso que le estaba dando con la manguera, que obviamente cuando llueva pues no va a tener tanta incidencia de agua. Y nada, pues en principio el funcionamiento es correcto, a la vista deslumbra bastante, o sea que tiene bastante potencia. Lo que haré esta noche será ponerlo en lugar de mi antiguo foco y así pues vemos, podemos comparar un poquito también la luz que hace. Bueno, podéis ver la iluminación de lo que es mi patio. Bueno, la verdad es que la iluminación la hace muy pero que muy bien. El campo, el campo visual como veis es, yo lo veo perfecto. Bueno, yo la iluminación la veo bien, ¿eh? Como veis, la amplitud que da del foco llega perfectamente hasta arriba de casa. Podéis ver hasta la otra parte como llega. La amplitud de haz es muy pero que muy buena. La luz yo la estoy viendo ahora, desde aquí a mí no me deslumbra. Puedo seguir viendo perfectamente lo que es en la dirección en la que tengo ahora la cámara. Y nada, la veo bien. Obviamente es una bombilla de 50 vatios. Otro halogenuro que uso en esa misma posición, este 250 vatios. Yo entiendo que 250 vatios en halogenuro hace un poquito más luz que esto. Estamos hablando que son 5 veces más vatios, lo cual también se nota y mucho en la factura de luz. Si ahora aquí en esta posición pusiera otro foco de 50 vatios, bueno, aquí tendríamos una iluminación brutal, ¿vale? Así la iluminación está muy pero que muy bien. Bueno, deciros que originalmente el patio tenía estas tres bombillas. Son bombillas de estas fluorescentes de 20 y pocos vatios, bombillas fluorescentes. Y bueno, no sé si se apreciará porque realmente la cámara siempre ajusta lo que es la visión. Pero bueno, podéis ver que no tiene color el foco de 50 vatios con lo que nos dan varias bombillas que incluso le aumentan lo que es el consumo. ¿Vale? Pues nada, pienso yo que con esto podemos dejar por zanjada la review. La verdad es que el foco está muy bien, es muy ligero. El material aluminio refrigerado para que no se caliente ni se estropee antes de tiempo. Y nada, muy fácil de instalar, sin grandes complicaciones porque no pesa, como he dicho. Nada, espero haberos ayudado a mostraros el artículo y hasta otra.